Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo número 25 del curso básico de reparación de celulares. En esta ocasión hablaremos resumida y rápidamente sobre los filtros. Aprenderemos algunas de las funciones que cumplen, cómo identificarlos en la placa y cómo comprobar si se encuentra en buen estado. Si quieres participar por un cupo de un curso que se hará en vivo de lectura e interpretación de planos esquemáticos, quédate hasta el final de este video. Entonces vamos a empezar por acá muy rápidamente, voy a tratar de ser resumido porque lo que quiero que se entienda es más lo literal que es un filtro. Tenemos diferentes nomenclaturas para identificarlos dentro de los planos esquemáticos y esto dependerá del fabricante o de los diseñadores de los planos esquemáticos. Por ejemplo, podemos encontrar el filtro como FL, podemos encontrarlo como LB, como F y en ocasiones podemos encontrar filtros que realmente son una bobina porque recuerdan que en la clase anterior explicamos que las bobinas con una tensión de corriente continua, estas se comportan como un filtro. Entonces muchas ocasiones vamos a encontrar bobinas que están haciendo la función de un filtro. Su simbología puede ser que la encontremos con esta especie de forma o con esta especie de forma hacia abajo. Esta línea acá es como para dividir que se puede encontrar de estas dos formas. Básicamente igual que la simbología de la bobina. Bien, vamos a aplicar rápidamente una función de los filtros. Un tipo de filtro puede ser un filtro EMI, que lo podemos ver en lo que son en los conectores de los displays de algunos equipos. Este filtro, quiero hacer énfasis en eso, es de que es algo literal, el filtra. Por ejemplo, en los filtros llamados filtros EMI, que en algunas veces podemos verlos representados con FL en algunos esquemáticos y siempre va a tener también esta simbología. Este tipo de filtro va conectado a un conector FPC. Imaginemos ya que este es el conector FPC y el otro extremo va directo al CPU, por ejemplo. Acá hay una señal que el CPU envía al filtro. Si la señal que envía siempre el CPU es la que requiere, pasa esa señal a través del filtro. Ahora imaginemos que esa señal no viene solo la señal que requiere llegar al conector FPC, sino que viene una señal acompañada de otra señal que no quiero. Entonces, esa otra señal, como este filtro fue diseñado para pasar la primera señal que dije, bien, entonces el filtro solo dejará pasar una señal. Si acá viene otra señal, una tercera señal, por X razón, esa tercera señal tampoco pasará, porque el filtro fue diseñado para que pase solo una señal. Entonces, entendiéndolo de esa manera, ahí ya tenemos un ejemplo. Entonces, lo que tenemos es que básicamente el filtro siempre está conectado en serie. Es decir, imaginemos que esta es la pista, esta es la línea y la línea hasta acá llega. Y luego la línea continúa en este otro lado. Parece un condensador, pero no es. Imaginemos que es la línea. Y luego, para que esa línea tenga comunicación, va un filtro. Y así la línea se completa con ese filtro. Eso quiere decir que está en serie. Está como uniendo una línea, uniendo una pista. O llevando una comunicación de un lado a otro. Pero una comunicación exacta. Imaginemos ya que por acá viene un tipo de señal así. Viene otro tipo de señal así. Y puede ser que venga otro tipo de señal así. Este filtro fue diseñado para dejar pasar el tipo de señal con este tipo de onda. Cual sea la señal que venga, él solo dejará pasar este tipo de onda. Porque es un filtro. Es un filtro que filtra solo algo en específico. Entonces, ya creo que con esto podemos entender esa teoría. Otro ejemplo súper rápido. Como vimos, el filtro tiene esta simbología como el de la bobina. Eso quiere decir que por dentro es una especie de parecido a una bobina. Lo cual quiere decir que entre sus dos extremos hay continuidad. Si yo toco con mi multímetro, sin importar la polaridad de las puntas, voy a tener continuidad. Porque es básicamente una estructura similar al de una bobina. Esa será la forma de comprobar que un filtro no está roto. Porque tiene continuidad. Pero el hecho de que tenga continuidad no siempre querrá decir que se encuentra en buen estado. Para eso hay que utilizar otra técnica de medida para comprobar que se encuentra en buen estado. Ahora sí, vamos a pasar a la placa. Ok. Por ejemplo, acá tenemos una placa de un Xiaomi. O de un Xiaomi, como se quiera decir. En esta parte de acá podemos encontrar este tipo de filtro con este aspecto. Estos son unos tipos de filtros llamados filtros EMI. Ese es un tipo de filtro. Para nosotros comprobar que ese filtro tiene continuidad, que es una de las formas de comprobarlo, es poniendo nuestro multímetro en escala de continuidad y medir los dos extremos. Si hay el pitido, bien, quiere decir que el filtro se está comunicando. Pero no siempre, querrá decir que se encuentra en buen estado. Como dije antes, para saber si se encuentra realmente en buen estado, debemos utilizar otra técnica. Justo en este momento no la voy a explicar porque es un poco más compleja. Y también esa técnica aplica a otro tipo de medidas. Entonces más adelante vamos a ver cómo aplicar esa técnica para medir filtros y medir condensadores, medir circuitos integrados. Entonces es una técnica que aplica para varios tipos de medidas. Por eso no la voy a explicar solo para los filtros. Bien, aquí tenemos otra placa con otro tipo de filtros. Aquí tenemos un filtro. Aquí tenemos un filtro. Por ejemplo, estos azules de acá podrían ser filtros, pero realmente son una bobina. Pero están haciendo la función de filtro. Entonces ahí ya identificamos algunos tipos de filtros. Sabemos cómo comprobarlo. Tiene continuidad. Pero el hecho de que tenga continuidad no va a querer decir que se encuentra en buen estado. Bien, entonces ya tenemos ese pequeño concepto ahí de filtro. Ya teniendo la teoría, más adelante cuando estemos viendo diagnósticos, podremos entender a esta falla que se ocasiona. Porque este filtro debe hacer esta función, la cual no está haciendo. Si te quedaste hasta esta parte del video, te felicito por tu interés en querer aprender esta profesión. Y si estás esperando a que te diga cómo participar por ese cupo para ese curso que dije al principio del video, será simple. Debes hacerte colaborador en nuestra página de Facebook. Además, te recuerdo que no solo participarás por ese cupo para el curso, que también vas a obtener el certificado de este curso. Y participarás por algunos premios. Por ejemplo, una de esas sorpresas son dos estaciones de cautín de tipo T12. Y ahora esta otra sorpresa que es un cupo para un curso de lectura e interpretación de planos esquemáticos. Recuerda que la colaboración es una muy minúscula, muy mínima, es apenas 99 centavos de dólar. Así que creo que no te será difícil obtener el certificado y mucho menos participar por ese cupo para el curso. Entonces, nos vemos en la siguiente clase.